La ciudad de Almendralejo Extremadura Unión Deportiva Azul y granas se le de por vida El Norte de aves del witho El Norte de aves del witho El Norte de aves del witho ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gol de la extrema luna! ¡Gol de la luna en el mundo! ¡Gol de la luna! 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 ¡Gol de la luna!